¿Qué es el esfuerzo que hacen las empresas por transformar las antiguas funciones básicas del marketing hacia lo que es el siglo XXI, más luego una construcción de una identidad digital? Básicamente es eso. De hecho nos afecta a todas las empresas, a las empresas que son digitales y que no son digitales y de hecho les afecta más a las no digitales. La transformación digital las tienen que hacer las empresas que habitualmente desarrollan su actividad en entornos que en principio hasta ahora no habían conocido como fundamentales incorporarse a este mundo digital y de repente con este aluvión de transformaciones que está habiendo en estas funciones básicas del marketing pues se ven obligadas a hacerlo. Pues en principio vale para cualquier empresa, lo que pasa que sí que es cierto que las pymes pueden sacar un gran partido a esta transformación digital. Hasta ahora se pensaba que todo lo internet, todo lo digital, bueno pues solo lo podían construir de una manera efectiva las grandes empresas porque tenían pues bueno, pues sus departamentos, su webmaster, su community managers y ahora nos hemos dado cuenta, bueno pues que las grandes empresas sí lo hacen bien, por supuesto, y lo tienen que hacer bien y lo deben seguir haciendo bien pero las pequeñas empresas se pueden beneficiar perfectamente de toda esta transformación digital y hasta incluso en ciertos mercados competir con empresas grandes. De hecho se debería pensar más en el objetivo que en la inversión y luego ese objetivo te dirá si esa inversión tiene que ser más grande o más pequeña pero en principio una transformación digital se puede hacer con mínima inversión. No pensemos que tiene que ser grandes cifras sino todo lo contrario, tiene que hacerse más con inteligencia, es decir con conocimiento de lo que se debe hacer que pensando en grandes cifras de inversión. Es como por ejemplo cuando se te dice hay que hacer una página web, pues a veces la página web puede ser un escaparate con muy poquita inversión o puede ser una grandísima construcción, todo depende pero perfectamente se puede hacer una transformación digital con muy poquito presupuesto o incluso nulo presupuesto, simplemente con conocimiento. Pues yo empezaría como hemos comentado por el objetivo, el objetivo es lo más importante, saber que ha habido un cambio en la sociedad sabiendo que hay una serie de públicos objetivos que entienden lo digital de una manera completamente diferente a lo que entendíamos otras personas hace años, que el mundo está cambiando y que hay que empezar a saber sobre estas personas. Yo creo que la transformación digital empieza por ese objetivo y sabiendo entender cómo es la sociedad y una investigación de mercado asociada a ese público objetivo nuevo cambiante.